Apenas hemos estrenado el año y ya llevamos tres mujeres asesinadas por la violencia machista, dos de ellas aquí en Andalucía. El año pasado fueron 48 y solo en los últimos 15 años, desde que el gobierno comenzó a llevar la cuenta, son casi un millar. Piénsenlo, mil mujeres asesinadas en España solo por el hecho de ser mujeres. Y mientras tanto, seguimos esperando a que se ponga sobre la mesa un solo euro de ese famoso pacto de Estado contra la violencia de género que nos vendieron a bombo y platillo hace varios meses. Poco o nada se sabe de ese acuerdo, pero no crean que ese es el tema de debate de la semana. Porque ¿quién quiere hablar de cifras de violencia, de tareas pendientes, de educación, de machismo? Cuando podemos pasarnos días y días discutiendo sobre si se dice portavoz o se dice portavoza. Y verán, yo no sé si esta nueva palabra es la última tontada política del mes o una genialidad de los movimientos feministas, pero sí me llama la atención que diez años después del famoso miembros y miembras que pronunció la ministra Viviana Aido, estemos otra vez en el mismo sitio. Que sigamos desenfocando de esta manera el debate. Porque una palabra no puede ofender más que mil asesinatos. Es difícil comprender cómo quienes habitualmente no dedican ni un tuit, ni un minuto de su tiempo a denunciar la violencia, la discriminación laboral, los abusos sexuales, la imagen rancia con la que se sigue retratando a las mujeres, sientan en este caso que no pueden callar su indignación. Y cuando eso ocurre, y si a usted le ocurre, tenemos que pararnos a pensar por qué. Hasta la semana que viene.